Música Muy buenas familias, por fin os presento a mi pareja de fifes Aquí los podéis ver, el macho es el pío blanco y gris Y la hembra es la pía amarilla intensa ¿Por qué esta pareja? Sí, esta pareja tiene como ya muchos que criáis fifes, sabéis Los fifes para concurso y los fifes buenos son los que tienen una postura característica Entonces no podemos cruzar parejas por cruzar Hay que buscar unas características que tenga el macho y unas características que tenga la hembra En este caso la hembra es, se le ve muy bien en sus muslos Tiene un ángulo muy bueno en la cabeza El macho no tiene ese tanto ángulo y no tiene no se le ven los muslos apenas Entonces esas buenas cualidades que tiene la hembra seguramente pasen a las crías Y el macho tiene muy buena espalda, muy buena pechuga Cierra muy bien las alas Entonces seguramente la mezcla entre estos dos Entre esta pareja sacará unos pájaros con una postura que es mucho mejor Ahora los polibes está un poquito envolado, está empezando a hacer frío Los fifes como ya bien sabéis todos son gorditos Son asíntes simpáticos y este es el primer año que voy a probar A criar con fifes, yo nunca he criado, me han dicho que crían bien Estos fifes vienen de Carlos Feria que es un pedazo de criador de fifes Tiene ya algunos premios, ya iremos a verlo para que veáis los premios que ha conseguido ya este año Este es un machito que está cantando mucho No sé, este año es el primer año que voy a criar con fifes como os he dicho Y a ver qué resultados tengo Esta es una de las parejas que ya tengo Las siguientes parejas que voy a tener de mis mixtos y de mis canarios Os presentaré ya para diciembre cuando yo prepare las parejas Ahora están en la voladera que es donde mejor están Así que aquí os presento a mi fifes que sé que estabais esperando Espero os gusten Y ya iremos viendo qué resultados dan Hasta otro vídeo familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!